A ver qué diablo. Dímelo, May, dímelo, May. May, ¿y qué es lo que está pasando en la farándula, May? ¿Qué es lo que está pasando en esta farándula? Veo todo el mundo matándose uno con otro, todo el mundo en pleito. ¿Ve lo que sucede, May? Cuando el loco de nosotros, el ser del mal le da voto y confianza a Pokémon como el loco que tiene DJ Topo al lado ahí, eso le está dando voto y confianza a la gente para que vuelva haciendo de todo y se despotrique hablando mal y haciendo lío con todo el mundo, May. Tú verás la farándula como que se va a volver, ahí van a andar todo el mundo al mago, tú verás que va a hablar un lío, porque ¿dónde ha quedado la demanda de Gabi de sangre con Tamara Martínez? ¿Dónde quedó la demanda de Isaura Tavera con Santiago Martínez, con Santiago Matías? May, con el hecho ese del loco de corrupción al denudo, quedó demostrado que tú puedes hablar todo lo que tú quieras y al final por difamar no te van a meter nunca preso. Ahora es que la gente va a hablar con gusto porque nadie quiere perder su tiempo, May. Esto se jodió, se jodió esto, May. Dímelo, May, May. ¿A dónde es que vamos a llegar? Como la canción del Buki. ¿A dónde vamos a llegar? Dios mío, May. Quiero que pase en esta farándula, Dios. Y esta nota que tú me enviaste tan temprano, ¿qué es lo que es? May, pero que tú te metes a íntegra, Iván, y tú lo que ves es pleito, tú lo que ves es machete. Íntegra ahora mismo, la capital afuera ahora mismo parece la 42. En los tiempos tuyos y en los tiempos de la 42 de allá del Capotillo, de allá. En los tiempos de los macheteros, malo, May. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, May? Yo pensé que tú me estabas hablando de la 42 de allá, de Times Square. Sí, por eso te digo, en los tiempos tuyos, los 42, cuando se estaban matando uno con otro y sin amor y todo el mundo junto a los que venga, a los que coja tu voz. Por eso es lo que está pasando en la farándula, ya, May. Ey, está fuerte, está fuerte. Entonces, tú lo que estás diciendo que la decisión que tomaron con Rafael Guerrero prisión suspendida y una multa ahora todo el mundo va a coger alas y le va a dar por esa boca como que no hay juicio. No, yo te lo voy a poner muy fácil. Son dos puntos. Ese es uno principal, el que tú acabas de decir ahora mismo, del loco ese del guerrero, de corrupción al denuncio, que es un loco. Él ya, oye, ¿cuánto duran con ese loco peleando ese caso? Tres años, casi cuatro años, May. Cuatro años. Aparte de eso, lo declaran de que es culpable, ok, pero en su casa, May, y a pagar supuestamente tres millones de pesos. De esos tres millones de pesos, si él se pone a pelear, cuando viene a ver, May, lo que le va a pagar es 500 mil pesos al abogado por polador y la vaina. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un punto. Quiere decir que todo el mundo va a ponerse a pensar, ah, pero mira, yo puedo hablar de todo el mundo, porque que allá no hay una ley que dé cárcel a difamación e injuria. Solamente yo lo que puedo salir después de los cinco días, al otro día, decía en un programa que dije, ah, mira, me retrato, escúchame, era que no me bebí la pastilla como el loco de nosotros, o tenía problemas y dije tal cosa y no puedo hacerlo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero qué pasa? Lo que tú dices, vamos a poner Dios libre. No, que May me robó a mí un micrófono. Para la gente, ya tú te quedas como ladrón, May. Aunque yo venga después al mes a pedir discusas y que no embuste, ya el micrófono yo lo encontré, yo lo tenía aquí en el carro. Fue sin querer, May se apió, pero sin el micrófono. Pero para la gente que vio ese boom, van a creer que fuiste tú que te robaste el micrófono. Lo mismo que está pasando con Gaby de Sangre. ¿Dónde está el caso que pasó con Gaby de Sangre y Tamara Martín? Que lo vamos a llevar hasta la última consecuencia. ¿Qué ha pasado? Nada. Y para todos nosotros, ¿cómo quedó ella? Que es una qué? Una cuernúa. Aunque ella lo es, pero quedó así, May. Alegadamente. 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 Para que no lo demanden. Sí, sí. Aquí hablamos, pero aquí hablamos la más. Aquí no somos independientes. Es verdad. Es una chiviriquita. Se mueve mucho a la chamaquita, pero lamentablemente para el público quedó demostrado de verdad que ella le hizo eso o que le hizo goló, goló a un jefe. Se quedan, se quedó ahí. No se sabe cuál de los dos jefes. Si el edificio rojo o el otro del canal de televisión no se sabe a cuál de los dos jefes, pero ya para todo el mundo que no está metido en este mundo, ella le fue enfriar al marido con un goló, goló. Se quedó eso ahí. La de Toria Jackson con a los foques. ¿A dónde está esa también? Se quedó ahí, man. La ver, ni le dieron su galleta. Dije que voy a demandarle, no, porque yo no le di golpe para tenerlo de prueba. ¿Dónde quedó? Mira el gallo loco que tiene ahí Topo hablando y diciendo de todo lo que ven en su boca. y una de las cosas que es culpable Santiago Matías, man. Y tú me vas a preguntar ¿por qué tiene que ver Santiago con eso? ¿Por qué Santiago tiene que ver con eso? ¿En qué? ¿A dónde Santiago le está dando visto bueno a ese loco en un en vivo de trescientos y pico de personas? ¿Y qué? No, él está bien. Él está buscando su puesto. Él está por subir. Él está apoyando más y lo mal hecho. Porque tú sabes, Santiago, que tú estás apoyando a un gallo loco, que lo que estás hablando con eso incoherente, que te lo dijo a Ivita y te lo dijo Navid. No te apoyando eso porque ahorita van a venir tú esto loco, tú es que vaya a subir ahora. Va a estar haciendo lo que era. Ya mira a Tontón el lío que él moja ahí con el chico Sandy. Que Santiago tuvo que borrar un video también por eso mismo. Está dándole muchas vainas a gente que no tienen el valor más y para hablar. ¿Qué tú dices? No, yo vi, yo vi lo que Tontón le respondió. un documental le hizo ahí de la historia de Santiago Matías desde que empezó la página. Pero tomando donde empezaste con los puntos tuyos, déjame tomar el primero. El asunto de Gaby, lo que yo leí en los comentarios es que antes de Tamara decirlo, lo dijo Santiago en un contenido que hicieron en su casa que él fue el que empezó mencionando eso de que una mujer o una comunicadora le hizo golo-golo a su jefe en 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 la boda o antes de la boda antes de de ir a la una vaina así. Pero no mencionó nombre. No mencionó nombre. Entonces la gente lo que se estaba agarrando era que si él lo dijo y todo el mundo sabía, pero no lo decía que ahora esta tomó el valor y le puso nombre y apellido a esa denuncia. Entonces si demanda a uno se podría demandar al otro. Yo no creo porque en el otro no se mencionó nombre y ahí se puede tomar a quien sea como referencia. Tú me entiendes. Ahora el caso de de Rafael Guerrero yo tengo entendido y me han dicho que esta no es la primera vez que ya le ha pasado esto y que por eso él continúa haciéndolo una porque en algunos casos la pega y otra porque él sabe que no le va a pasar nada. Donde está también la demanda que le hizo DJ Topo cuando vino de España. Tú recuerdas que DJ Topo hasta estuvo en el Palacio de Justicia. Ese más vieja ese del año pasado y tampoco llegó a ningún lugar. Ahora en un en vivo creo que fue yo oí a Santiago decir que lo de la Toya Jackson todavía estaba corriendo porque había que esperar que yo no sé qué que la fiscalía que la procuraduría una vaina que se yo que se yo cuanto pero ya eso viene arrastrándose por varios meses tú entiendes pero con este asunto ahora de de Melvin recuerda que Melvin está actuando exactamente como actúa su jefe Topo Point Topo Point es el que le ha dado luz verde y un hombre que siempre se quejaba de los de la comunidad ahora tiene uno de la comunidad como mano derecha porque porque está haciendo lo que a él le gusta hacer haciendo denuncia sin base sin evidencia míralo como se puso a decir que el loco de nosotros y que tiene una mafia o una conexión y que dentro del consulado acusando a esa gente tú me entiendes de 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 prácticamente como que tienen ahí un anillo para ciego para darle visa a los empleados del loco y como que él le cierra la puerta a las otras personas y oí que el loco le dijo sí la conexión mía es con la mujer que tú te casaste para que te sacaran papel y te descubrieron y por eso tú no puedes viajar o sea que la vaina que este tipo ha cogido toda esa confianza de estar haciendo todas estas denuncias todas estas declaraciones sin base el mismo Topo Point que se la está dando y vi ahí que mostró en un videíto como que hizo una cabina bonita nueva con micrófono y después lo vi con con príncipe Karim yo dije ya se jodió este si se metió a joder con el príncipe Karim tú sabes que el príncipe Karim es mañoso como el solo ahorita quiere el príncipe Karim quitarle el canal a DJ Topo y vaina por algo algún contrato algún lío que le hizo porque yo no había visto tigre manesio que es el príncipe Karim eso es lo que yo pienso de toda esta vaina tú me entiendes ahora lo que tú me estás diciendo que ahora la gente va a empezar a difamar ya empezó porque hay un supuesto grupo de salvación una vaina así que se oye como si fuera una iglesia de Rabacuco digo ya no pero ya se jodió todo digo que se van a ocupar de atacar a las personas que trabajan en el edificio rojo sistemáticamente uno por uno como diciendo difamaciones y ya empezaron con con Johnny Estrella vi una vaina de un tigre diciendo oye le estaban pegando a un técnico un técnico en sistema y vaina parece que ya se ha trabajado ya se lo estaban pegando que ella estaba supuestamente de que desbaratando ese matrimonio y por ahí van a empezar oí que también lo hicieron con DJ Navi y oí que también lo hicieron con con July yo no lo he visto que es lo que han hecho pero ya se está manifestando este supuesto porque no encuentran la manera de cómo tumbarle porque compitan hagan su competencia porque ellos lo que quieren es tener views también pero hagan su vaina como Dios manda tú me entiendes porque tiene que ser como con Malévola ve como le tumbaron el canal que él tenía de Whatsapp ya él no se puede comunicar por Whatsapp con su teléfono normal ¿te entiendes? ya si uno ni le llega no porque él perdió él perdió todo pero como él dice él no está reclamándole a nadie pero Mal a ese punto que tú estás hablando un punto muy importante eso que ahí es que yo quiero que caemos caemos algunas veces los mejores suscriptores o fan fanlovers o papagallos de Santiago ellos creen como que uno vive criticando a Santiago señores nosotros somos fanlovers de Santiago pero lo que pasa con nosotros es como hermano yo no voy a poner a Mike yo personalmente yo yo de afuera cuando algo está mal de Santiago está mal hay que decirlo señores no se puede apoyar porque es un ejemplo de lo que estamos hablando tú sabes la influencia que Santiago tiene Mike tú sabes la influencia que si Santiago dice ah mira el muchacho que fue ahí el comediante Baina Boba Bonilla Boba no sé o Rafa Boba como se llama ya tiene cuánto fue el muchacho fue con 130 mil o con 140 mil seguidores tú sabes cuánto tiene ya 250 Mike eh le metió casi 70 80 mil seguidores más de la cuenta por la influencia entonces cuando Santiago es un en vivo Mike porque es lo que yo digo que alguna vez Santiago no sabe la figura que es lo que él dice el peso que tiene cuando Santiago en vivo viene y dice no que ese muchacho está bien Melvin está bien hermano mío tú sabes que no tú estás dando tú estás dando tú estás dando malos pasos tú estás poniendo que ahora todos tus gallos locos ahora comiencen y míralos ahí lo que tú mencionaste ya mira donde sale un tal hablando de Johnny mira el mismo el loco Melvin donde dijo que DJ Topo que Naville que mete sustancia prohibida ya están están desproporcionados Mike ya están hablando mucha incoherencia entonces a ver que Santiago le dio el visto bueno a él que va a hacer ese loco ahora o que va a hacer DJ Topo habla de todo el mundazo que aquí si te vienen y te demandan la gente se cansa se jalta Mike porque es un proceso cansón agotador y la gente no va a tener ese proceso que es muy agotador que pasa que al final suelta eso Mike pero que lamentablemente lo que tú hablaste mal de una persona quedó ahí quedó ahí ya si Naville no se defiende que Naville no es del perico por el que no sabe ya lo por eso yo siempre veo a Naville con los ojos chiquitos o durmiendo es que queda Mike queda lo que tú hablas porque no se retratan y no van a haber consecuencias no van a caer presos no van a haber nada entonces como mira Santiago lo que yo creo para mí que puede ser que está usando doble 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 jugada que se cogió ahora con Tontón y se cogió con este loco para tumbar el sonido o para tumbar el obiú a Cacuebló y a Teodoro a Capricornio vamos a suponer que él diga ok me voy a poner me voy a coger con Tontón y con Melvin para que todo el mundo se enfoque en Tontón y en Melvin y tú ven a Cacuebló y tú ven a Capricornio porque analiza en esta semana ¿de quién se ha hablado en esta semana entera? de esa gente que tú estás mencionando de Tontón comenzamos con Melvin con los golpes que le dio a la Bernie duran una semana con eso ahora de quién se habló esta semana desde la semana pasada que Tontón ya mira el lío que hizo Tontón con Sandy que Santiago tuvo que borrar un video porque comenzó a hablar disparate de Sandy porque también el loco como que se le va la guagua al final vio la entrevista vio que Sandy no dijo nada y bajó el video él mismo tuvo que bajar el video ya Sandy le respondió también le dijo oye tú tienes mi número si tú tú no te puedes llevar por los cortes porque tú eres tú eres el que más sabe de esta vaina de YouTube no te lleve de los cortes hermano mío llámame antes de tú hablar ¿qué hizo Santiago? borre el video entonces creo yo que será una estrategia que está usando el loco Mike ¿qué tú piensas? se asoció con Topo y le puso una cabina esa cabina lo que yo vi yo dije coño está bonita tiene brazos de micrófono de esos que cuestan casi 500 dólares lo que a mí no me gustó como tú dices hay que ver si están socios en eso no yo creo que esta vez la cosa es más fuerte esta vez esta vez fuerte lo que a mí no me gustó es como tú dices el príncipe Karim porque el príncipe Karim es muy dañino y Santiago no le gusta mucho el coro con él por eso yo te digo así que yo creo que lo de ellos lo de ellos en esta vez no es jugando porque ya está Nabil se metió en el lío también ya Nabil le está respondiendo a Topo lo que vuelvo y te repito que creo que puede ser una estrategia de él para tumbar el sonido de a Cacueblo y a Capricornio déjame darle un ching de al un ching de sonido a todo a todo gallo loco a Melvin y a Tontón porque tenemos dos semanas hablando oye de que dos figuras estamos hablando de que dos malditos locos Melvin y Tontón oye Melvin y Tontón entonces lo que está bien eso está bien una estrategia por esa estrategia Santiago se te puede volver una bola de fuego porque tú le estás dando tú le estás dando cabida a gente que comiencen a a criticar y a difamar a no pero mira Santiago está apoyándose loco yo me voy a poner para eso para que se pongan para mí y a comenzar gente a hablar ahora como tú dices en los pocas habla mal de todo el mundo porque no tiene consecuencia no hay consecuencia y si todo esto es lo que él quiere que suceda está perdiendo está perdiendo porque se le va a salir se le está saliendo de control la cosa se le está saliendo de control y la cosa está fuerte como tú estás diciendo mira ya por dónde va los líos que están armados y tú verás que tú estás hablando fuera del ajo hasta que no como ellos dicen hasta que no haya un herido que le den a uno con un arma blanca o con algo la cosa porque mira no te olvides de la mami King pero él mismo se puso a profetizar eso que le dieran para abajo a uno es lo que te estoy diciendo es lo que te estoy diciendo le van a decir boquechivo eso fue por él tú sabes lo que está pasando ahora como te puse ahí la farándula se ha vuelto la farándula del kamikaze el que no sabe qué significa la palabra kamikaze ese buque para que ustedes vean se ha vuelto de kamikaze los japoneses tirándosele a los buques de guerra de los americanos por el honor vamos por el honor a sacrificar en nuestra vida por el honor así es que está la gente ahora mismo por el honor se están sacrificando mira el lío también que tiene con la King Lee también viste el lío también ese de la King Lee me dijeron sí no lo vi porque ayer fue que me mandaron el link porque fue en el canal de ellos no en el del por eso no no sabía que existía pero lo voy a ver para ver qué fue lo que él dijo porque él dijo como que lo sacaron lo aquerosean y que tampoco quisieron apoyarle república no que lo aquerosean porque en verdad él estaba tú ves que es que nosotros estamos adelantados a la buena te recuerda el contenido que hicimos diciendo pero más vean que hay que ha pasado con la King Lee que no vemos el hombre en movimiento él se le cuidó mucho de eso pero como dice él es presidente no le quisieron dar una acreditación para ir a apoyar al equipo no lo aceptaron le dijeron ni que no que no lo querían entonces en la misma en la misma vaina que hizo con Ibai y esa gente ellos le dicen a él pero fulano Colombia le aceptó una bebida alcohólica a otro equipo entonces a él no le aceptaron la de él eso hay un libro ahí y este enemigo ahí cuando viene a ver tú ves el anuncio de que es Piqué se fue a Piqué 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 no va para ningún lado tampoco no creo que Piqué iba para allá porque a buscar Piqué a él lo utilizaron en pocas palabras más sí quisieron utilizarlo para conseguir ese medio millón de gente que se le conecten los en vivo a él eso era lo que ellos querían esos españoles ellos nosotros aquí en la isla como si nosotros fuéramos indios todavía los dos se utilizaron para mí los dos se sacaron beneficios pero al final a él lo hicieron que da mal porque le dieron en su ego lo sacaron lo fuerearon los chamaquitos esos dominicanos los futbolitos se hicieron el chivo loco él escribiendo y no le contestaban lo sacaron lo ignoraron le hicieron el foo en pocas palabras le hicieron el foo y eso le molestó a él ¿qué hago con este video? no si tú quieres súbelo este video porque estamos encojonados esto se ha vuelto una vaina de kamikaze kamikaze la forándula de los kamikaze esto es lo mejor tv podcast mi podcast favorito ten paz o confidgo o o o o o o Gracias.